El cargamento de marihuana condujo a las autoridades a dar con quien sería el encargado de su distribución en el Valle de Aburra. La persona que tras la captura de alias Tom ha venido manejando el negocio de la CRIPA en la ciudad de Medellín, es la persona que viene manejando y surtiendo todas estas plazas de vicio. De hecho, pues esa droga fue incautada en el municipio de Bello, concretamente en el barrio París, que es una de las zonas de injerencia de los Chata. Las autoridades creen que por lo menos una vez al mes estaba ingresando un camión con esta misma cantidad de marihuana desde el departamento del Cauca. Lo que se busca es coger las cabezas, las cabezas de esos grupos delincuenciales, y por eso la labor de inteligencia se desarrolla, es dejarla llegar hasta el punto donde va a ser entregada. Los capturados deberán responder por tráfico de estupefacientes en concurso o con porte de armas de fuego. El inmueble será sujeto de la extinción de dominio.